El gozo más intenso consiste no en tener, sino en desear. En su ordenada vida dedicada a la teoría apareció Joy. ¿Alguno de los presentes se llama Luis? Una extraña en un mundo reservado y ceremonioso. Escritor, vaya ya que has conseguido sorprenderme. Yo les he invitado a venir con nosotros. Se arriesgó a dejarla entrar. Me irrita que no se permita a dos personas. Puedes ser amigos. Acabo de darme cuenta de cómo has organizado tu vida de forma que nadie pueda tocarte. Es un gran error, ya te arrepentirás. Y descubrió la luz y las sombras de un sentimiento real. No quiero perderte, Joy. Cuando un hombre decide casarse con una chica, se lo pide. Anthony Hopkins y Deborah Winger en una película de Richard Atembrook. Vas a casarte con Joy, técnicamente. Tierras de Penumbra. En marzo, en Canal Plus. ¿Cómo podría Joy ser mi mujer? Tenía que quererlo.